La salida de Johnny Herrera de Universidad de Chile dejó nuevamente la imagen de que en la actual administración del club no saben tratar con los referentes de este. No es primera vez que un jugador arraigado con la institución sale distanciado en estas condiciones. Los angolinos ligados al fútbol entregan su opinión respecto a la abrupta salida del portero angolino. Lamentable, es cierto, Johnny Herrera era un ídolo en la Universidad de Chile. Yo creo que aquí en este país no se respetan los ídolos. Es un excelente arquero y es muy lamentable que los clubes tomen esa determinación tan drástica. Yo creo que Johnny Herrera tenía que haberlo dejado en la Universidad de Chile porque es un líder, es un ídolo. Y yo creo que no se respetan los ídolos. Y en todos los clubes pasa eso, en el fútbol chileno. Es la típica del futbolista que al pago es Chile. Yo creo que Johnny Herrera, siendo un muy buen jugador, yo creo que le costó la salida, producto de las declaraciones que hizo en muchas oportunidades en contra de los dirigentes, que yo lo encuentro toda la razón porque al final tú sabes que la sociedad anónima son una verdadera empresa y ellos ven por la parte económica. Yo creo que mal como le están pagando a Johnny Herrera y aún así, fíjate, con todos los problemas que puede haber tenido, la barra de la U es un ídolo. Es un ídolo, Johnny Herrera. Es el jugador que más título ha obtenido en la Universidad de Chile. Y mi mayor orgullo que es Angolino. También hinchas de otros clubes deportivos no están de acuerdo con el trato de la Universidad de Chile en la salida de este jugador referente para los azules. Me encuentro muy lamentable lo que está pasando con Johnny Herrera por varias razones. La primera de ellas es porque Johnny no es cualquier futbolista dentro de la institución de la Universidad de Chile, sino que uno es los referentes. Del último año es la persona que más experiencia tiene dentro del club, el jugador que más títulos ha ganado y que sin duda, con solo pertenecer al plantel, aporta mucho más que cualquier otro jugador que esté dentro del equipo de Universidad de Chile. Y en forma adicional, más aún, lo valoro mucho más siendo Yoko Locolino, pero creo que es un jugador que hoy día la Universidad de Chile se pierde de un tremendo valor para el equipo, para proyectar a las diferentes generaciones acerca de toda la experiencia que he tenido como jugador formado y jugador vigente hasta el día de ayer de la Universidad de Chile. Yo creo que Johnny todavía tiene para un par de, un año mínimo, un año más. Es el histórico al día de hoy de la Universidad de Chile, lo dice su hinchada, que por lo que escuché está muy molesta y muy del lado de él, por decirlo de una manera. Bueno, así es el fútbol también, pues hay muchos que han pasado por una situación similar. Se da todo por la camiseta y después, bueno, ya son otro tipo de cosas las que pesan. Las lucas también pesan, la situación que está pasando en el país también, yo creo que los recortes que están haciendo la gran mayoría de los equipos chilenos, por las razones obvias. Y quizás le tocó al Johnny. La manera, ahí tú tienes toda la razón, la manera no es la correcta, no es la mejor. Menos con un ídolo y un tipo que le dio todo a la Universidad de Chile. El último referente que se le llama en el deporte de Dabú. Y como hizo un comentario ayer alguien en Facebook, un angolino, y es angolino. Yo creo que Angol no le ha dado, no sé por decirlo de una manera, el peso que tiene Johnny. Johnny, yo creo que nos iremos a morir varias generaciones, con todo respeto lo digo, responsable en mis palabras, para que vuelva a ser un angolino, en el deporte, en el fútbol, especialmente, que tenga las medallas y las copas que tiene Johnny. Johnny Herrera debutó por la Universidad de Chile en el año 1999, donde estuvo jugando hasta el año 2006, cuando partió al equipo de Corinthians en Brasil. Luego volvió a Chile para jugar por Everton, siendo campeón. Posteriormente, Audax Italiano, hasta que regresó al cuadro universitario en el año 2011, consagrándose como uno de los líderes en los años más dorados de la institución azul. ¡Henriera! ¡Campeón, señoras y señores!